¡Viene a Belén! Jesús, gracias por todo lo que harás en toda la humanidad. ¿Saben? Podemos agradecer cantando todo lo que la Biblia dice sobre Jesús. Si en verdad eres salvo, diga Jesús, si en verdad eres salvo, diga Jesús, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, diga Jesús. Si en verdad eres salvo, da las palmas, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, talconea. Si en verdad eres salvo, talconea. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, talconea. Me siento tan feliz que Jesús esté con nosotros y lo mejor de todo, Él es nuestro Salvador. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Estés, Jesús